¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video con los amiguitos... ¡Vita! ¡Hola! ¡Hola y muy buenos días! ¡Yo soy Vita! ¿Y si es de noche? ¡No! ¡Es de noche! ¡Hola! ¡Es verdad! ¡Muy buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Buen amanecer! ¡Buen atardecer! ¡Y buen tu tontería! ¡No! ¡Esa fue la mejor! ¡El Spam Point! ¡Ah, sí, cierto! ¡Spam Point! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola, hola! ¿Y dónde estamos? ¡Estamos en un nuevo video del Mejor Escondite! ¡Y en esta ocasión voy a estar cerca a la casa de Vita! ¡Claro! ¡Y yo como conozco mi casa me esconderé en lugares donde no me vas a esconder! ¡Ya, pero como te conocemos a Tiza, vamos a saber por dónde vas a estar escondido! ¡Me dio! ¡Uuuuuh! ¡Te dio un lag metal! ¡Espera ahí! ¡Me está dando un lag metal! ¡Se me peta! ¡¿Qué te pasa?! ¡Se me peta! ¡No sé si vieron que no puedo moverme! ¡Miren, pégame! ¡No voy a poder moverme! ¡Ah, mira! ¡No se mueve! ¡Hola! ¡Se te ha apoyado! ¡Exacto! ¡Ya está! ¡Ya regresa! ¡Ya regresa la vida! ¡Hola! ¡Hola! Y recuerda suscribirse a todos los canales de los amiguitos Que estarán en la descripción ¡Ah, no! ¡Es verdad! ¡Ya saben que si Evita llega a un millón Se convierte en niña! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Se convierte en niña otra vez! ¡Uy! ¡Que se callen! ¡Pero bueno! ¡Te rompo un poco! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bueno, es tu casa! ¡Un poco! ¡Hola! ¡Viva, Evita! ¡Escoge acá a tu primero! ¡El que le toque el rojo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Agarra acá, mi amigo! ¡Qué humilde! ¡Agarra aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, dale! ¡Vamos! ¡Qué humilde! ¡Cuenta, cuenta, cuenta, cuenta! ¡Cuenta, cuenta! ¡Uno! ¡Hasta diez, hasta diez! ¡Curre, moro! ¡Curre, corre, corre! ¡Curre, corre! ¡Curre, Timotimo! ¡Curre! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Curre! 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 ¿Dónde estás? ¡Curre! ¡Curre! ¿Dónde crees? ¿Cómo se llama en el video? ¡Curre! 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 ¡Listo! A ver... He contado hasta diez en idioma... ... ... ... idioma vita. Nadie nos ve, no nos verán. Nadie veo yo. ¿Dónde estás? ¿Dónde están? No, ni siquiera yo sé dónde estoy. ¡Me sabe ir a puerta! ¡No sabes dónde estamos! ¿Tú sé que están por aquí, sabe llevarte la puerta? ¡No, no, no, no! ¿A qué no adivinas dónde estamos? ¡Curre! ¡Hola! ¡Estás en mi casa! ¡Es mentira! ¡Ven, pero aquí! ¡Toma! 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 ¡Que vengas! ¡Toma! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola para Timo! ¡Que me olvide! ¡Timo, Timo! Mientras estás aquí, por favor, haz que se prenda fuego los siguientes palos, que me he olvidado. ¡A ver! ¡Oh, sí, sí, sí! ¿Por qué escucho fuegos artificiales, pero...? ¡Estoy cerca! ¡Hola! ¡Se escuchan dentro de mi casa! ¡Sí! ¡Estás por aquí! ¡No, no, no! No, 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 por ahí no hay nada, ¿no? ¡Hay una Mora salvaje dentro! ¡Mora! ¡Dime! ¡Que yo recuerde mi placard estaba al revés! ¡Oh, loco! ¡Yo no! ¡Pero! ¡Eso no! ¡Qué, qué, 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 qué pasó! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Ah, qué fácil, qué fácil! ¡Mira, Vita! ¡Ven! ¿Dónde estás? ¡Vita! ¡Espera que yo repongo mi placard! ¡Aquí está abajo! ¡Por eso te digo! ¡Ven, mira! ¡Mira, Vita, ven! ¡Vete! ¡No, no, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Aquí está! ¡Ya! ¡Ya, eso no es para los remodelados! ¡Bueno! ¡Mira, Vita! ¡Perfecto! ¡Ya puede salir! ¡Hola! ¡Ya puede salir! ¡Milo! ¡Milo, sal de allí! ¡Puede salir de las madres! ¡Oh, por cierto! Para los que van a preguntar ¿Dónde está bebé Milo? Pues, como dijo Vita en su video Que puede ir a verlo Que está en clases Y por eso a veces no puede aparecer por aquí Porque, pues... De verdad, está estudiando Exacto Así que... Exactamente, porque es un tonto de paso ¡Hola! Igual que Timo ¡Hola! Aquí encuentra Igual que Vita, que digo ¡Ecoge, Timo! Si te toca rojo, vas tú Vas tú ¡Pum! ¡Verde! ¡Ah, perdón! ¡Vita de nuevo! ¡Vita de nuevo! ¡Vita de nuevo! ¡No, no! ¡Que vaya otro! ¡Dale, Timo! ¡No vas! Me ofrezco yo, sí, sí, dale ¡Ofrecido! ¡Vas tú! ¡Ofrecido! ¡Dame lo que me digo! ¡Vale, vale! ¡Cuánto, cuánto, cuánto! ¡Ris, venciendo! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cádece! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y... ¡Diez! ¡Cuidado que pega! ¿Cómo? ¿Dónde están? ¡Vale, busca! ¡Me metimos! ¡Veo, veo, veo, veo juegos artificiales por acá! ¡Nunca me encontrarás en tu vida! ¡Nanana! ¡No me voy a ver! ¡Hola! ¡Mora, mira para atrás! ¡No, bebé! ¡No me ve! ¡No quiero! ¡Mora, mira para atrás! ¡Mora, mira para atrás! ¡Mora, mira para atrás, por favor! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, está por aquí! ¡Mora! ¡Mira para atrás! ¡No! ¡Mira, mira para atrás! ¡Mira! ¡Mora! ¡Mora, mira para atrás! ¡Estoy escondido! ¡Mora, mira para atrás! ¡No, no! ¡No, si vieron para atrás! ¡Mora, Mora! ¡Mora, Mora! ¡Mora, Mora! ¡Mora! ¡Mora! ¡Te mato mi fosa! ¡Toma! ¡Me han matado! ¡Una menos! ¡Y ahora me tienes que buscar a mí! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Te ayudo! ¡Pero por qué lo ayudas eso, amigo! ¡No, porque el que pierde tiene que ayudar a los... ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡No, Má! ¡Gané! ¡Tramposa, por qué me has expuesto de esa manera! ¡Ahora por eso buscas tú, traidora! ¡Traición! ¡Traicionado! ¡Ahora me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Voy a coger a mí! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ahora buscas tú, por traidora! ¡Palo, Mora, cuando quieras! ¡Ve, dale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Pero, ¿qué te vas a la pared? ¡No seas tramposa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Que no mires el F5! ¡Uno! ¡Es verdad! ¡Abre el cofre! ¡Abre el cofre! ¡Vija! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡No nos encontrarán! ¡No nos encontrarán! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Dale! ¡Ya estamos listos! ¡Nueve! ¡Ya! ¡Cuánto quieres! ¡Diez! ¡Bueno, por lo menos no se debe contar! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ahí voy! ¡Hola! ¿Dónde están? ¡Tienen los fondos artificiales! ¡Que soy un poco lente en esto! ¡Ah! ¡Ay! ¡Hola! ¡No vi nada! ¿Dónde están? ¡Que Timo tiró ahí! ¡Timo tira de nuevo! ¡Ay! ¡Qué no! ¡Timo! ¡Timo tira de nuevo! ¡Se ha pasado por el lado y no se ha dado cuenta! ¡Ay! ¡Qué no! ¡Los escucho pero no lo veo! ¡Ay! ¡Lio! ¡Vita! 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 ¡Corre, Mora! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¿Dónde está? ¡Corre! ¡Acá estás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un costo! ¡No! ¡Ahora qué me hizo! ¡Dónde estás, Vita! ¿Dónde estará Vita, no? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Estamos en el mismo lugar hace 20 años ¡Ya! ¡De verdad! ¡Ni muy cerca! ¡Fueron oficiales! ¡Hola! ¡Que yo he tirado pero no lo he visto! ¡Alego! ¡Alego! ¡Qué ciegas! ¡Alego! ¿Para qué tiras eso? ¡Para que te confundas! ¡Toma! ¡No! ¡Estoy ahí todo el rato! ¡No! ¡Estoy bailando todo el rato! ¡Alguien tiene que repetir! ¡Porque todavía son las 8 de la noche! ¡Uy! ¡El que caiga! ¡El que caiga en los colores! ¡Pero no están todos! ¡No! ¡Falta el rojo! ¡Ay! ¡Ahora dame! ¡A ver yo! ¡Toma! ¡No! ¡Lo has cogido! ¡Es lo que más! ¡Pero no te has rato! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Cuento! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Abre! ¡Coce bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cico! ¡Se! 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 ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Me he pasado tres pueblos! ¡Diez! ¡Ahí voy! ¡Hola! ¿Bienes estas? Vita y ti. Escucha, niña rata. Escucha que está tirando... Que está tirando los falsos artificiales, pero no se... ¡Se cayó! ¡No! ¡No! ¡Perdóname, Mora! ¡Yo soy Zoom! ¡Mora, Mora, Mora, Mora! ¡Por favor! ¡Primer fan! ¡Mora, Mora soy Zoom! ¡Ya! ¡Vamos, Mora! ¡Ahora yo! ¿Dónde estás? Escucha, mate, a Timon ¿Dónde estás tú? ¡Mora es un fusil! ¡Tú, Mora! ¡Adiós! ¡Yo ya estoy muerta, Mora! ¡Mira, los fuegos artificiales! ¡Ay, de hecho, estoy mojada! ¿Por dónde se entra? ¡Porque me perdí! ¿Por la puerta? ¡Ah! ¡Qué inteligente! ¡Mita! ¿Dónde estás? ¡Mita es, miña rata! ¡Ay, ay, ay! ¡Mita! ¡ mutua! ¡Pero cómo subo allí! ¿Cómo subo aquí? ¿Cómo subo aquí? Como cuando... ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Salta, salta! ¡Salta! ¡Muera! ¡Párate, estoy ayudando! ¡Toma! ¡No! ¡No, no pude darle! ¡Vérate! ¡Sol, sol, sol, sol! Estoy llegando. Ahora sí. ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡Me he tirado! ¡Me he tirado! ¡Por ti otra vez! ¡No, no, 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 no! ¡Timo! ¡Hola! ¡Mátalo, pues! ¡No! ¡Fuera, fuera! ¡Toma! ¡Al final me va a ganar el... ¿Dónde está? ¡Azita! ¡Sí! ¡Tara, ra, 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 ra! ¡Está arriba! ¿Y por qué le ponen...? ¡Ay! ¿Dónde están? ¡Corre, corre, corre! ¡No, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí está! ¡No! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Venga, aquí, Vita! ¡Toma, mama, mama, mama! ¡No! ¡Toma! ¡Sí, sí, puede! ¡Sí, sí, puede! ¡Me di impulso! ¡Me ha escapado! ¡Sí, le di impulso! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Para aquí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Me falta una! ¡No, no, no! ¡No le llego! ¡No, no! ¡Toma! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Toma! 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 Bueno, espero que les haya gustado el video Ya saben que si quieren más escondite Lo único que deben hacer es dejar 10.000 likes Y decirme en los comentarios En dónde quieren que nos escondamos la próxima vez Así que... ¡Ay, Vita! ¡Sí, se te fue a mí! Así que nos vemos Mira, Vita, sigo diciendo Sí Que tienes esto para que salgas y digas que eres niña ¡Ay! ¡Adiós! ¡Sigamos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Sigamos!